Hola, V. ¿Todo va bien? No es nada personal, compa. Son negocios. Ya sabes qué hacer. El mundo nos va a echar a los leones cuando esto se sepa. No perderemos las bases del mar de nubes. ¿Tú qué harías? Cinco miembros del Consejo Espacial Europeo fallecidos y otros tres en estado crítico. El mundo nunca se va a enterar. Las autoridades siguen investigando las posibles causas del dramático incidente. ¿Y los pocos que sepan la verdad? No durarán mucho. ¿Está aquí? Los hemos detenido. ¿Algún problema? ¿Torra? 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 ¿Eres uno de esos que se cree todo lo que le cuentan? ¿Qué quieres? Ajustar cuentas de una santa vez. ¿Sabes qué, Jackie? Va. Empiezas a caerme bien. Tú no te metas, a ti no te conozco. Ni yo a ti. Por lo que debes de ser un mierda que no sabe ni hacer la O con un canudo. Hola. Oye, Ove, ya sé que acabas de irte, pero me he enterado de una noticia bastante jugosa. He pensado que podría interesarte. Déjate de rollos, Vic. Cuenta. Pues acaban de salir unas actualizaciones de software de implantes nuevecitas. Dicen por ahí que son muy útiles. Quería darte el suelo a ti primero porque, bueno, eres mi ojito derecho. Quiero verte en lo más alto. Buen chivatazo. Gracias, Vic. ¿Dónde pillo esa misteriosa actualización? Pues en cualquier matasanos de la ciudad. Así que tampoco es muy misteriosa, que digamos. Tú también puedes apañármela. Pásate. Pero antes tienes que pagar la cuenta que me debes. Buenas, señorita Ove. Un placer. Dexter de Sean en carne y hueso. Más carne que hueso. Ja, ja. En marcha. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como una doña nadie y morir de vieja, apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? Hola. O te conviertes en don importante o te devoran vivo. En Night City no hay término medio. Oh, sí que lo hay. Cuando trato asuntos de negocios, elijo ser don Cachazudo. Pero los que intentan aprovecharse de eso, conocen a la bestia que llevo dentro. Ahora escúcheme bien. Tengo un proyecto entre manos, que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. Espera, ahora me toca preguntar a mí. ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podías haber pedido a Jackie o a Tiba que vinieran aquí. Podías haberme dado un toque. Igual soy un anticuado, pero me gusta mirar a los ojos a mis socios. Además, había pensado en ti para esta misióncita de prueba. Pero ya llegaremos a eso. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico. Un biochip, para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. Y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? A Arasaka. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. ¿Qué? ¿A ti qué coño te importa? Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. V. Haz esto para mí. Solo para mí. ¿Quiere negociar con alguien del equipo? Nada de repartir el botín con otros. Sin intermediarios. Sin DEX. La agente corpo, ¿de qué va? Vete a saber. Efectivamente. Ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. ¡Cierra la puta boca! ¿Está lista esa cosa? Todo listo. Ahora contesta mis preguntas. Di la verdad sin rodeos. ¿Has venido sola? Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. La clienta. ¿Y eso? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Investigarla no fue fácil. Esto te va a poner los pezones como escarpias. Yorinov mangó el chip de un laboratorio de Arasaka. Ha hablado con Netwatch. Planea vendérselo. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale. ¿Y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el cien por cien. Vale. Así que la seguridad de Arasaka no se encarga del trasto porque Yorinobu se lo llevó en secreto. Y bien, ¿dónde lo guardan? Probablemente en un receptáculo especializado que emite un entorno neural. Todo cristalino en marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el ISIS. Pero el cabeza plana es cosa tuya. El convoy transportaba el cabeza plana, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertec militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así, ni seremos felices ni comeremos pérdices. Pero no te emociones. Esto es un solo uso. Descompré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al hombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su princesa. Solo una cosa más. Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa. Nos vemos. Yaquito, he hablado con Dex. Ese picho gordito es la gran cosa. Como que sí, como que no. ¿A poco no? El colega sabe proteger su chiringo. Nos quiere mandar curros pequeños, preparativos, creo, antes de lanzarnos al trabajo de verdad. Está ese bot de combate, un prototipo militar. Los Maelstrom lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, sí, me interesa eso. Royce versus Brick, una adquisición, ¿usted? Resumiendo, Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. Chingón. ¡Suscríbete al canal!